Estamos de vuelta, llueve en la ciudad de Ibarra y en algunos sectores de la provincia de Imbaura, maneje con precaución, la calzada está mojada, la lluvia también disminuye la visibilidad al momento de conducir, así que hágalo de manera tranquila, salga un poco más temprano a sus labores, a sus actividades para no tener premuras y apresuramientos que puedan generar algún tipo de inconveniente, conduzca con precaución, llueve en la provincia de Imbaura. Seguimos con más entrevistas, nos acompaña el ingeniero Gustavo Casar, él es miembro del Club Esperanza Joven, que lo conforma a un frente de profesionales sanpableños, para hablarnos sobre la acción y el motivo que ha generado la conformación de este club y dos temas particulares que de alguna manera están preocupando dentro de la gestión, nos acompaña su representante, uno de sus representantes, gracias por estar presente en esta mañana. Hablemos primero cómo nace el club y cuáles son un poco los elementos que generan esta necesidad de agruparse dentro de esta organización. Muy buenos días, aprovecho la oportunidad para extender un saludo afectuoso a la gente de mi querido pueblo de San Pablo del Lago. Sí, efectivamente nosotros somos un grupo de amigos profesionales de San Pablo que nos hemos vuelto a unir, nosotros pertenecemos y somos miembros del Club Esperanza Joven, data aproximadamente unos 50 años y paralelamente nosotros estamos gestionando la creación de un observatorio ciudadano de San Pablo del Lago. El objetivo principal que nos ha unido es la problemática en diferentes sentidos que tiene actualmente la parroquia. Nosotros estamos trabajando al momento en el campo social, cultural y ayuda comunitaria. Dentro de la parte social, permítanme hacer un pequeño resumen, nosotros recientemente estuvimos con dos actividades macro que lo hicimos en beneficio de la población, como fue la iluminación con luces LED del parque de San Pablo del Lago, esto con recursos propios de nosotros. O sea, hace gestión no solamente en el tema de visualizar problemática, sino una acción efectiva con proyectos y obras en este caso. Exactamente. Nosotros, como le digo, nosotros hacemos con recursos propios de los integrantes del observatorio y del club. De igual manera hicimos el agasajo navideño a todos los niños y adultos mayores de San Pablo del Lago, aproximadamente 3.500 personas. Si bien es cierto, son recursos propios de nosotros, también hemos acudido a instituciones aprovechando coyunturalmente que muchos amigos son parte de instituciones importantes en la capital. Entonces ellos han creído también en nosotros y nos han apoyado y hemos podido hacer estas dos actividades dentro del marco social de lo que tiene que ver en San Pablo del Lago. Ahora, en el marco de ayuda comunitaria, efectivamente nosotros ahora estamos gestionando el tema de la implementación de un destacamento de la Policía Nacional. Que ya existía en San Pablo. Hace aproximadamente 7, 8 años existía ya el destacamento. Lamentablemente por situaciones adversas, estudios técnicos erróneos, desapareció el destacamento en San Pablo y obviamente eso incrementó la inseguridad en el pueblo. Actualmente con ayuda de autoridades de la provincia y con amigos oficiales, policías, dentro del club y de este observatorio que estamos creando, hemos podido gestionar la implementación nuevamente del destacamento o centro de operaciones de la Policía Nacional. ¿Está en ese proceso de gestión que se reintegra este destacamento? El destacamento está en un 100% concretado. Estamos ahorita esperando ya fechas. Está a mediados del mes de enero. Tenemos previsto ya el tema de la inauguración e implementación. Obviamente esto lo hemos hecho articuladamente con autoridades locales de la población para poder llevar adelante. Sin embargo, como digo, esto es una gestión de parte de nosotros, de este grupo de amigos profesionales que estamos creando el Observatorio Ciudadano. ¿Qué problemas de inseguridad, sin embargo, de alguna manera ha sustentado el hecho de que se recupere esta estructura y esta presencia de miembros policiales para garantizar seguridad? Sí, aproximadamente hace unos cuatro años con el éxodo de visita de extranjeros. ¿La migración extranjera ha tenido un impacto importante en San Pablo? Sí, 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 la inseguridad. Lo cual en su momento, hace cuatro años, que empezó esto, el tema de robos de casas, el tomo de robo de vehículos, cerebros de vehículos. Entonces eso obviamente es preocupante para nosotros que, si bien es cierto, nosotros hemos conformado este observatorio, pero también nosotros hemos pensado más allá. Es decir, brindarle nuevamente a San Pablo la seguridad que necesita con la implementación del destacamento de la Policía Nacional. Aparte de eso, también tenemos, estamos trabajando en el tema de ayudar a viabilizar las problemáticas actuales que hay. Nosotros hemos trazado una hoja de ruta donde tenemos el tema del agua potable. El agua potable es otro de los problemas que radica en San Pablo y está afectada la población. Estudios técnicos data de que aproximadamente San Pablo tiene una población de 10.000 a 12.000 habitantes y eso no han tomado en cuenta las autoridades de Senagua. A tal punto que actualmente el caudal del agua en San Pablo ha bajado ostensiblemente y el tema de la repartición que esto lo efectúa técnicamente el Senado no lo han hecho en base a estudios técnicos, sino que coyunturales de la parte política, que obviamente eso ha afectado a la población. Todo esto se supone que es una gestión del gas parroquial. ¿Qué pasa con esa relación con la institución responsable de la administración y la gestión de este tipo de temas? Sí, realmente el tema con el gas parroquial, nosotros hemos tenido acercamiento con ellos para que por favor nos puedan permitir accesar a la información que ellos disponen. Estamos en ese proceso, estamos en ese proceso. Sin embargo, en forma articulada, lo que acabé de mencionar, los dos eventos sociales fueron articulados con el gas provincial porque obviamente estamos enmarcados dentro de los principios de transparencia y respeto y corresponsabilidad que tiene que primar en esto. ¿Cuántas personas conforman este club y cuántas están integrando a este proceso que ustedes están impulsando a nivel de un poco entender, pero no solamente entender, referenciar, sino también gestionar y solucionar algunos problemas que están afectando a San Pablo de Lago? Sí, aproximadamente el club cuenta con unas 70 personas, pero este grupo de amigos profesionales que estamos conformando este observatorio ciudadano, aproximadamente unas 15 personas, 20 personas. Para este 2020, se han conseguido cosas importantes, el tema de este espacio de protección con estructura policial es importante, el observatorio, ¿qué más se espera en este 2020? Tenemos previsto también el tema de la solución que acabé de mencionar, el agua potable para San Pablo. Aparte de eso, tenemos eventos macros como es ver la posibilidad de traer un instituto técnico a San Pablo de Lago dentro y enfocados en lo que es la educación para la capacitación a la gente de San Pablo. Muy bien, gracias a la presencia del ingeniero Gustavo Casar. Él es miembro del Club Esperanza Joven, Frente Profesionales San Pableños. Comentamos la gestión que viene realizando como organización social. Nos vamos a una nueva pausa. Seguimos con más invitados. Gracias por ver el video.